Hola chavales, soy Albiante y estoy aquí en la Eurogamer Expo Que la verdad es que no se lo he dicho a nadie, a los que no me sigan en Twitter Y bueno, es un evento que hay aquí en Inglaterra, estoy en Londres Que ha organizado Eurogamer y lo que os traigo, aparte de más vídeos que os traeré del evento y tal Es este vídeo en concreto que es jugando contra Xavi, que muchos le conocereis Que os dejo por aquí el link a la primera parte En el que hemos echado un partidillo, nuestro primer partidillo al FIFA 14 Next Gen Es decir, en Xbox One Y bueno, atención porque viene aquí la primera jugada, con Bay, la habéis visto Estamos echando un Madrid-Barça, yo como no, pues soy el Madrid Y vengo a deciros un poquillo que me ha parecido, en vez de poneros solo el gameplay Pues también os digo que me ha parecido a mí Y luego opináis vosotros, que sé lo que vais a opinar Vais a decir, los gráficos son muy malos Pues realmente no, o sea, daos cuenta que no tenía capturadora Y he tenido que grabar con... Atención, esperad un momento Por favor, a terminar Madre mía, que calidad, que calidad Tengo aquí a Xavi al lado, por si quieres hacer algún apunte sobre mi golazo Ha sido un robo este Un robo, ¿no? El caso es que los gráficos no han pegado tampoco un subidón increíble en la versión de Xbox One O sea, de hecho, son bastante parecidos Pero vamos, que cuando juegas en la pantalla sí lo notas O sea, notas que es distinto Pero tampoco como para decir, es un cambio como para una generación nueva, ¿no? Lo que más me ha gustado es la jugabilidad, ¿vale? Realmente se nota cuando lo juegas Al igual que os lo dije con el FIFA 14 y muchos me dijisteis No, es mentira, respecto al 3D es igual Pues en este se nota respecto al FIFA 14 de la generación actual Se nota bastante El tema sobre todo de cómo se mueven los jugadores De hecho, es que tienes que jugar distinto O sea, no puedes jugar de la misma manera que juegas en la 360 Sino que tienes que adaptarte a cómo se mueven aquí los jugadores Las animaciones que hay distintas y tal Para jugar bien, ¿no? Sobre todo el tema de que han puesto nuevo en FIFA 14 De cubrirte con el cuerpo y tal Se nota muchísimo en la generación nueva, en la Next Gen Cosa que, por ejemplo, en la 360 se nota mucho menos Aquí otro pase de los míos Como me encanta el FIFA 14 con los nuevos pases Es una delicia jugar Y las caras, sobre todo, las caras se notan mucho Evidentemente, pues, tienen más potencia gráfica Y sí que se parecen más a algunos jugadores que he visto y tal Aunque, bueno, en este caso es Madrid-Barça Que todos los jugadores tienen cara Excepto Diego López Que nadie le quiere al pobre hombre Y no le ponen cara Es lo que hay Como sabéis, este juego, de hecho, creo que sale Con la Xbox One de lanzamiento, si no me equivoco Y si tenéis el de 360, como me pasa a mí Pues, bueno, luego simplemente creo que tenéis que pagar X En el vídeo de Xavi lo dice Y... Y simplemente pagáis un poquillo más Y ya os lo dan para Xbox One Y además tenéis lo del Ultimate Team Que es muy buena idea Luego, otra cosa que también he notado Es que el césped es... No sé, no sabría... Es que no sabría decirte que le pasa al césped Pero es muy distinto al de Xbox 360 En 360 es, yo qué sé, plano Es una imagen plana Y aquí es como... Tiene una textura rara Tampoco le diría que es muy buena la textura Pero no sé No consigo averiguar qué es lo que le pasa Pero lo noto raro, es así Luego, por el resto, evidentemente Pues es igual que FIFA 14 Es decir, tiene las mismas animaciones Que han puesto de que si el Pure Shot Que si los nuevos controles y tal Pero el tema de, como digo De gráficos, de iluminaciones Se nota bastante y sobre todo de jugabilidad Que es algo que, bueno Pues a priori lo que esperas Es que los gráficos sean la leche Y realmente los gráficos es lo de menos Sino que a la hora de jugar Se nota muchísimo Y bueno, ahora yendo un poco más al partido Como veis, le tenía aquí a cojón ahí Yo, eh, y atención ahora Creo que sé ahora Sí, efectivamente con Isco Isco ahí Y como meto cuerpo con la nueva animación ahí Para conseguir el balón y meter gol Y hago el salmonete Clásico ya de mi canal Para celebrar los goles Y bueno, aquí lo voy a dejar Para después de este gol ¿Vale? Para quedar bien Al final gané yo Evidentemente, como no Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis ver la primera parte Pasad por el canal de Xavi Que os contará cosas distintas Y nada, como siempre El like favorito de este tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales